Zumba Zumba Caicán Navalinchi Con la voz de Mari Yubanky se escucha mejor Y con la fiesta folclórica super embajadores de Andagüeyla Hombre celoso que es lo que te pasa, hombre mañoso que es lo que te pasa Diariamente me andas helando, con una con otra me andas helando Hombre celoso que es lo que te pasa, hombre mañoso que es lo que te pasa Diariamente me andas helando, con una con otra me andas helando Celoso, celoso porque te quiero amor mío Ahora, esa vueltecita Cuando quisiera irme de tu lado, cuando quisiera irme de tu lado Tal vez así podré olvidar todo lo que has hecho conmigo Cuando quisiera irme de tu lado, cuando quisiera irme de tu lado Tal vez así podré olvidar todo lo que has hecho conmigo Eso nunca, eso nunca, porque tú sabes que el primero nunca se olvida, Mari Vamos ahí, feliz adiós, Gutiérrez y esposa Máxima Anika, por Santa Cruz de Yanapa Agua, agua, agua Que pa chaguita, ñoja, puri, pichu Ño pa chaguita, ñoja, pasapichu Ñoja, llarai, compuri, ni guante Ñoja, llarai, compasani, guante Con po chaguita, ñoja, llarai, compasani, guante Ni bañare, compasani, guante Quei, lauban, puero, lauban, en de lao, en de lao ¿Y dónde están los hinchos de Mari y un guante? Parras arriba, chalinas arriba, chupas arriba Soltame, soltame, soltame Chela, chela, chela DJ en acción